qué onda chicos de youtube en un nuevo vídeo de minecraft vamos a una serie con amigos se va a llamar negrópolis resurrección negrópolis 2.0 estoy con el 3 alfredo y adonai que somos cuatro había comenzado a grabar desde el principio pero estos tipos están hablando mucha pendeja y mucha bulla y no se extendía nada y llevamos 17 minutos y no hace nada así que dijo voy a salirme y voy a iniciar de cero así que no hemos hecho nada y yo iba muy la guía ahora hay menos la guía así que me yo también estoy en una cueva yo estaba con ventre y el 13 me gusta cómo se ven las texturas aquí gracias ya no yo ni ya acadíma a hablar sí ya está más grande ahora debe poner estode por ciento kasiht demande a lo que me falta es que yo le voy a mamadero que le arranque la gente por esa no ha y derecho y medio un poco y un poco en la guía pero entre es que hay aquí no saltan los logran que le ha saltado logro aquí yo también encontré una mancha pero la verdad que yo estoy consiguiendo solo hierro alguien ha encontrado otra cosa que no sea hierro pero yo estoy en la altura 28 todavía estoy muy alta no pues en las cuevas va bajando también el internet 5g no tengo el gala es el chance un 8 y 8 y no sabe inglés en qué país viviste New York en Estados Unidos con razón tenés 5g acá en Argentina da apenas 4g para recagar un de hambre porque eso no es mal mi padre tiene que ver nada más 4g también bien desgraciado donde te va con yo miedo el creep si voy a tener que buscar la compadre a la bruja o nunca más voy a tener que buscar la bruja así que no me quedo de esta reencarnativa ¿y qué es lo que se la bruja? si te tira pociones y te en la cabida con las pociones si te tira poción de veneno si no lo puedes matar si pero con su nivel muy bajo que ponle cita escudo y todo esto no puedo romper a alguien amigo no es el internet creo que tú estás buggeado o no lo estás haciendo bien una de las dos cosas si, si, si haz un video haz un poco para que tú lo veas no, 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 haz un video que sea menos pesado porque ahí entonces y lo manda 10,80 entonces si, y lo mandas por Discord no, no, cual 10,80 7,20 o 4,80 para que tanto nivel no, por lo que a mi teléfono lo asesino yo puedo poner 7,20 o 10,80 de 10,000 ya, 7,20 entonces a ver encontré la pila azul necesito ¿sabes qué? diamante eso si necesito yo me estoy equipando todo hierro por ahora amigo yo ya voy full hierro hace rato voy a ir con visión de mierda por eso oye señor yo tú estás grabando si ok voy apagar le voy a llevar el teléfono otra gente una especialista marca tiene 10 años jugando vamos a ver si es lo que pasa ahora dice ah no lo estabas haciendo bien y ahí todo el mundo va muy bien ok perfecto a ver si usted puede ella dice que yo no sé de qué rompe vaina si rompe algo ahí vete a romper una mata a ver ahora rompe a ver ¿estás un hombre? ¿viste? yo soy loco yo no soy haitiano yo soy ya qué onda con los haitianos alguien que tenga 10 años jugando maine ¿qué onda con el racismo amigo la discriminación? 10 años jugando Minecraft ¿no lo puedo romper? no lo puedo romper dice que está bubiado que tiene que tener problemas o no soy yo ¿yo puedo ir a la certificación en eso? ¿y si busca la solución en internet quizá? yo voy a seguir buscando en internet lo que pasa en el otro palacio hijo de tu puta madre qué susto y aquí hay niños niños amigo me pegué culo de susto amigo tenía yo tenía un tenía ¿y Donate no estaba contigo? ¡No, ahora! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Verdad! 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 no está en el espón aquí abajo y mira la vagoneta aquí me van a la manzana de noche mira otra hay una vagoneta bogeada uy ok ahora una ley está carbón oro un poco mierda el cofre de este verano no encuentro encuentro una vagoneta y me da dos de diamante los medios de diamante 2 de diamante amigo eso sí llama tener suerte 12 en 12 11 12 creo que era ahí o menos 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 12 no 11 o 12 creo que no estoy muy seguro no sé si creo que era así porque en 8 no es estoy buscando el spam a éste recién encuentro lo que ya llevamos como 40 minutos quiero buscar el spam que estaba yo lo escuché que estaba aquí por aquí yo lo escuché no a ver acá no era amigo encontró un montón de lápiz lazuli es para donde son una bruja escuché una bruja escuché la bruja de alfredo que es eso pero miro no se mata hay un dragón vale creo que por aquí estaba el spam pero sí porque no era para ganar a la broma no no sé si es mejor así después porque si no a poner un spam yo pensé que sí como te fue al frente contra este diamante o no mira el spawn de araña aquí no sé el spawn de araña a mí no me gusta yo lo voy a romper no me gusta el spawn de araña se están quemando las telaraña bueno no era ter al año se fue se fueron esos dos es que el tren no puede picar vale yo creo que voy a ir subiendo yo acabo de quitar el juego y acabo de pedir el reembolso si el reembolso acabado y que va a ser no hay un lugar de carga en el iphone pero antes de eso yo voy a chequear primero porque yo creo que no se puede conectar con no 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 casi me muero esto quita un montón de vida también empecé se puede creación el tema pero en la versión de play 4 no se puede jugar con la con la versión móvil creo que sí verdad si no yo me creo que sí que son las mismas versiones si no estoy mal si si se puede jugar no pero yo no lo puedo yo lo compro en el play 4 entonces pues tú lo puedes bajar puedes bajar la demo prueba la demo que funciona y ahí lo compras que era eso un puto ahogado muy bien mira 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 el puto desgraciado no me interesa me voy a salir de aquí antes de morir estoy en la altura 56 aunque yo me dijeron que me acaban de devolver los siete dólares en mi cuarto si esta mierda no funciona está de noche o que no vale vale bueno ya estoy a fuera yo estoy en 5518 menos 267 yo dónde están ustedes a mí me gusta aquí ¿Eh?